¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Elisa de Belleza Sin Límites y hoy les voy a enseñar a hacer este sencillísimo peinado. Me encuentro en compañía de Madeleine. Hola, ¿cómo estás Elisa? Muchísimas gracias por invitarme. Con mucho gusto. Y con este hermoso cabello de Madez que les voy a enseñar a hacer el peinado. Ahora comencemos con el video. Lo primero que hacemos es dividir el cabello para comenzar a alisarlo. Luego aplicamos protección térmica y comenzamos a alisar el cabello. ¡Suscríbete al canal! Cuando ya tenemos el cabello completamente liso, seleccionamos un mechón de pelo de un costado de la cabeza, preferiblemente del perfil que más te guste. Aplicamos mascarilla o cera para peinados. Peinamos y este mechón de pelo lo subdividimos en secciones más pequeñas. Y comenzamos a tejer trenzas de raíz pegadas o trenzas africanas. Este tejido de trenza africana o trenza de raíz pegada ya se los he enseñado en otros tutoriales. Recuerden mis queridos amigos que el tejido de las trenzas de raíz o las trenzas africanas es inverso, es decir, con el tejido por debajo. ¡Suscríbete al canal! 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 gusta, este me gusta que tú me das me encanta, ayuda a que mi canal crezca cada día más. Recuerden suscribirse, recuerden que los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bye. Bye.